La Comisión de Providas del Congreso de la República presentó una iniciativa de ley de contrataciones en la que incluye que empresas vinculadas a corrupción por orden legal no puedan participar en contrataciones del Estado. Esta iniciativa consta de 156 artículos, según lo dio a conocer la diputada Andrea Villagrán, quien pertenece a dicha comisión. Una integral mejorar la ley que actualmente existe. Principalmente lo que busca es reducir los tiempos para que sean mucho más efectivas las compras de las mismas. También atender de manera adecuada las situaciones peculiares de nuestro país, como pueden ser la canícula, las condiciones de lluvia, que no necesariamente representan un estado de calamidad en sí mismo, porque son cuestiones que pasan todos los años y que deben de ser atendidas de una forma, digamos, hasta cierto punto, con cierto estándar y normalidad por parte del Estado. ¿Entonces esta iniciativa, cuándo se estaría reconociendo o ya se está analizando? Bueno, esta iniciativa de ley tiene que pasar por los procesos establecidos, legislativos en este caso. Tiene que ser primero leyida en el tren y posteriormente asignada a una comisión. Hubo 60 reuniones para presentar la propuesta que es una nueva iniciativa de ley que reduce el tiempo con la tecnología y la transparencia. Nuevo Mundo Noticias, Javier Hurtarte.